El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, participó este lunes en la entrega simbólica de equipo especializado para el control de incendios forestales e inicio de trabajos de restauración en el Parque Walter Tilo Denninger. Los incendios forestales son un tema bien serio aquí en el Denninger y entonces pues hoy este día se va a hacer entrega de equipo. Hay que hacer conciencia a toda la población que no hay que iniciar fuegos innecesarios en las áreas centrales protegidas. Realmente es un patrimonio que tenemos que cuidar, es un bosque seco que alberga una gran cantidad de biodiversidad. Es un ecosistema que juega un papel muy importante para el desarrollo de esta zona. El equipo y los trabajos de reforestación han sido financiados por los fondos de compensación del Bypass de la Libertad, administrados por el Fondo Ambiental de El Salvador Fonaes. Vamos a ir con 15 kilómetros de brechas cortafuegos. ¿Para qué? Para poder minimizar el tema de los incendios forestales que cada año, cada verano atacan dicho parque. La entrega se realizó durante el acto de colocación de la primera piedra del proyecto, construcción del Parque de Aventura Walter Tilo Denninger, donde se renovará la infraestructura del casco del parque y que forma parte del programa de desarrollo turístico de la Franja Costero Marina que ejecuta el Ministerio de Turismo. Tenemos el mejor país del mundo para hacer turismo. Tenemos la mejor calidad humana, porque nuestra atención nos caracteriza. Sensibilicemos y cuidemos nuestro medio ambiente, porque eso va a ser básico para que el turismo también sea sostenible y sustentable en el tiempo. ¡Gracias!